Este es el programa que ustedes me entregaron en la asignación. Esto ya ustedes me tienen hecho el circuito equivalente de Rémen. El circuito equivalente de Rémen. Yo quiero enseñarles un teorema que no es el que mencionaste ahorita. El teorema que quiero enseñarles se llama Source Conversion, conversión de fuentes. ¿Qué es el teorema de Source Conversion? Que si usted tiene una batería en serie con una resistencia, si usted tiene eso, voy a escribirlo por acá. Si usted tiene una batería, esa batería se puede llamar VX, cualquier batería. Y eso está en serie con una resistencia, y esa resistencia es Rx, una resistencia cualquiera. Pues yo, usted ve, ese teorema de Source Conversion, yo lo voy a poder aplicar aquí. Y aquí también, mira, y aquí también, y aquí, y ahí, porque usted, aquí yo tengo una batería en serie con una resistencia. Y aquí también, mira, y aquí también, mira, yo tengo una batería en serie. Si, si yo tuviera esto, mira, si yo tuviera esto, mira, es que a mí me encantaba borrarla. A mí me encantaba borrarla. Si yo tuviera esto, un cable ahí, pues ahí yo no podría aplicar el teorema de Source Conversion. Es un circuito, pero yo no tengo la batería en serie con una que, no, no, con una, en serie, que la batería es que, que, porque fíjate, esta batería está en serie con la resistencia. ¿Por qué está en serie? Pues, ¿verdad? La corriente que pasa por aquí, pasa por la resistencia. Viste, pues con el cambio que yo he hecho ahí, pues yo no puedo aplicar el teorema de Source Conversion. ¿Está claro? Así que, vamos a regresar a la resistencia, pues, era de 5.6. 5.6. Y aquí también, mira, aquí, yo tengo una batería en serie con una resistencia. Cuando yo tengo una batería en serie con una resistencia, el teorema de Source Conversion dice que yo puedo cambiar esto. Yo puedo cambiar esos dos terminales. Estos dos terminales que están aquí. Estos dos terminales que están aquí. Yo lo puedo cambiar por una fuente de corriente en paralelo a una que? A una resistencia. Entonces, estos dos terminales, podemos decir que estos dos terminales son A y B. Por ponerle uno en número. Esos terminales A y B equivalen a estos dos. Ahora, por la fuente de corriente, tiene que ser este voltaje dividido entre esa resistencia. Este es el teorema de Source Conversion. Yo cojo este voltaje B dividido entre Rx, pues, ya tengo el valor de las fuentes de corriente. ¿Y qué resistencia pongo aquí? La misma. La Rx. Entonces, déjame ver si quedó todo claro ahí en el... Sí, yo espero que sí. Entonces, ahí abajo está el teorema. Ahí abajo está el teorema. Pero ahora yo voy a aplicarlo arriba a mi ejemplo. A mi ejemplo. Entonces, usted lo copia. Cuando ya yo haya acabado. Está bien. Porque yo, ¿verdad? Me sigo dejando, ¿verdad? Pero, fíjate. Este joven de una niña está sentado al frente, ¿verdad? Muy bien. Eso es muy importante. Sentarse al frente. Sí. Sentarse al frente. Sí. Ok, pues, mira. Mira esto. Yo voy a venir. Yo voy a venir. Estos dos terminales que están aquí. Yo voy a borrar lo que estén esos dos terminales. Lo voy a borrar. ¿Y qué puedo poner? ¿Qué puedo poner en esos dos terminales? Una fuente de corriente. Ahora, el más está hacia arriba. El más está hacia arriba. ¿Sí? Usted lo tiene ahí. Ah, pues, 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 la... Si el más está hacia arriba, yo la punta de la flecha ve la hacia arriba. Así que voy a poner la punta de la flecha hacia arriba. ¿Y de cuánto era el voltaje que lo tengo aquí? Era de 22. Ah, pues, la... Ah, pero entonces, aquí, esa fuente de corriente, ¿yo la tengo que poner cómo? Ah, en paralelo, en paralelo a una residencia. Y ya, estos dos terminales, lo que yo borré ahorita, es equivalente, esa palabra aparente es importante, es equivalente a ese circuito. Entonces, ya yo puedo conectar ahí, ¿viste? Y, pero, vamos a calcular de cuánto es esta fuente de corriente. Esa resistencia era fácil, era de 2.2, yo la tengo aquí apuntamelo. Era de 2.2. Esta resistencia también es de 2.2. Ya, 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 ya no está en serie. Ahora está en qué? En paralelo a la fuente de corriente. Entonces, 2.2K, y entonces, esta batería, yo tengo aquí escrito que era de 22 voltios. Ah, pues, coge la calculadora. Coge 22 voltios dividido entre quién? Entre 2.2. Esa división yo creo que está fácil, ¿verdad? Ah, ¿eso da cuánto? 2.2 kilómetros, ¿eso da cuánto? 10.000 amperes. Ah, pues, esa fuente de 10.000. Esa fuente de 10.000. Lo estás copiando poquitito a poco. Te estoy viendo. Yo lo estoy viendo. Porque, porque mira, pero eso está muy bien, irlo copiando poquitito a poco. Pero mira, no sigas, porque mira, yo voy a borrarla aquí también. Yo voy a borrarla aquí también. Voy a borrarla aquí. Yo voy a borrarla aquí. Entonces, estos dos terminales que están ahí, yo no quiero, eso que yo acabo de borrarla ahí, yo no lo quiero copiar. ¿Qué voy a copiar? Una fuente de corriente, una fuente de corriente, apuntando hacia abajo, o hacia arriba, hacia abajo, apuntando, ¿por qué? Porque el más está abajo, el más está hacia abajo. por eso es que, cuando yo fui donde ti, aclarar lo de, que si sumaba o restaba, si es importante, ¿eh? En superposición, si vas a sumar o restar, te cositas así, ¿eh? Ok, pues entonces, eso lo tengo que poner, ¿cómo? En paralelo a una resistencia. Gente, yo lo puedo poner así, como les estoy enseñando, como estamos aprendiendo source conversion ahora, ¿eh? Pues yo, yo, estoy diciendo, eso que yo borré, estos dos terminales son eso, pero yo, pero todo esto es un nodo, yo pude haber, pues, haber, haber escrito, mira, esa línea acá, y evitarme ese nodo, porque todo esto es un mismo nodo. No sé si saben lo que quiero decir. Que yo pude, borrarme todo eso, y esto, y esto copiarlo ahí, porque estoy tocando el mismo, ¿qué? El mismo nodo, el mismo metal, ¿ves? Y esta resistencia, también, también puede ir ahí. Y eso mismo, pudo haber ocurrido abajo. ¿Sí? Yo esta resistencia, vamos a dejarla así, pero en otro dibujo, si yo fuera a seguir con el problema, yo puedo venir y borrar ese nodo, y poner eso aquí, esto acá, ¿sí? Y aquí, fíjate, aquí lo voy a hacer, aquí lo voy a hacer, yo voy, aquí yo tengo una batería, en serie, ¿con una qué? con una resistencia, pues yo la borro, yo la borro, y entonces, ¿qué hago? La voy a borrar, eso termina también, ¿por qué? que ahí mismo, ahí mismo yo pongo hacia arriba, hacia arriba o hacia abajo, hacia arriba, hacia arriba, y lo pongo en qué? en paralelo a una resistencia, ¿viste? Eso que yo hice aquí, yo voy a... la de 3.3 kilos, se queda ahí, exacto, fíjate, excelente pregunta, excelente pregunta, tiene que estar a través de esos nodos, esos nodos, fíjate, vamos a suponer que esto se llamaba nodo 1, pues todo eso sigue siendo nodo 1, ¿ve? Entonces, sí, entonces, la de 3.3, vamos a suponer que esto se llamaba nodo 2, ah, pues la de 3.3, tiene que ir de nodo 1 a nodo 2, ¿para qué? Para que el circuito sea aquí, equivalente, ¿ve? importante, y, vamos a ponerle el número, esto era, esto era de, esto es de 6.8K, esto es de 6.8K, entonces, esa fuente de corriente, ¿de cuánto? De 6, dividido entre 6.8, ¿verdad? Y esta, esta es de 12, 12, dividido entre cuánto? 5.6, 2.14, 2.14, ¿qué? 1.000 amperes, y esta resistencia es de cuánto? De 5.6, 5.6K, este circuito, ya, 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 ya lo puede comienzar después, ya, ya, este, si muestras los cambios, ¿qué vamos a hacer? Ajá, apagar la cámara, darle un break, para que es obvio, el aire, más o menos, los cambios, vamos a ver, después, el aire, ¡entendido, Lo que es, Entonces,